Vamos a ver con quien sale Wolf, si sale con Wolf o si sale con un arma secreta. Vamos a ver también Yuka que hace. Vamos Yuka, te lo pide Honduras, vamos Yuka, elimina a Wolf. Vemos al público que enloquece al ver a Yuka que está a punto de hacer la hombrada. Vamos a ver a Yuka en acción contra el Wolf de Wolf. Wolfen, Wolfen haciendo sus combos de Wolf, los combos de YouTube que todos los Wolfen saben hacer de memoria con los ojos vendados. Wolfen utilizando el blaster, haciéndole daño a Yuka, le ha metido bastante daño. Yuka tira el C4 y dice no importa, yo te igualo. Dash Attack iguala a Wolfen. Vemos a Wolfen haciendo blaster y Yuke evadiéndolo, haciéndole cross. El entrenamiento militar da su flujo. Yuka poniendo trampas, queriendo mantener la presión con sus proyectiles. Wolfen buscando el error. Yuka siempre dejando un regalito por aquí y por allá. Wolfen buscando la entrada con Backer, con Bear. Granada con Bear. Ahora vemos por qué Yuka es potencia en Honduras. Vemos por qué tiene el standing que tiene. Siempre saca sus sorpresas. No se puede bajar la guardia, uno nunca sabe cuando la verdad es C4 escondida en alguna parte. Yuka haciendo su reversal, usando la granada para recuperarse de forma segura. Siempre crouching al blaster de Wolfen. Si no es con crouches, es con Shield. Queriendo entrar al error. Wolfen se come la granada con bastante facilidad. Hace un Smash Attack sin embargo de una granada, esperándolo en cualquier momento. Yuka se recove y con Dodge. Aprovechando el Cypher, el Hitbox. Muy bien, Yuka esperando con el Shield, la paciencia. No tiene salto. Granada. Uy, no logró recuperarse. Me informan que tenemos alerta de Virgo. Alerta de Virgo. Spike. Ni modo, se suspende la alerta, a menos que no lo toque Virgo. Vamos a ver cómo se da esta Wolfen en esta stock. Yuka mantiene su ventaja. Yuka tiene, aparentemente conoce bien el match-up de Wolfen. Maneja bien los break-fielders. Regresa safe con el dodge. Wolfen haciendo su Smash Attack. Le hace el punto muy peligroso. Wolfen hace el comeback. Igual a la pelea. Yuka siempre se mantiene frío. No demuestra emociones. Concentrado en la pelea. Se está adaptando bien Wolfen a esquivar las granadas. Y pues, se está viendo cuándo puede entrar y cuándo no. Wolfen queriendo hacer un Rida. Smash Attack. Lo falla. No obstante, Pelira. Backer y el primer game se lo gana Wolfen. Qué fuerte, Backer. Y... Lo mismo fue un buen castigo de marca de Wolfen de lo que fueron el Air Dodge con ese downmatch que lo mató como en 60, 70. Realmente que esa kill le sacó mucho provecho a Wolfen. Supo cambiar las tornas de la pelea a favor de él. Fue un buen comeback, buen combo. Pasamos de una alerta de Virgo a que Wolfen se llevara el set. 3, 2, 1, go! Vemos a Wolfen castigando, metiendo presión. Yuka con su granada, su reversa. Wolfen entrando con Dash Attack, con Opper. Oppy. Backer. Todos los aéreas de Wurkup se enseguiría. Casi hace un two frame. Vemos a Wolfen metiendo presión. Yuka regresando con su piel Cypher. Wolfen queriendo predecir dónde iba a quedar para castigarlo con Smash Attack. Esa primera stock está bastante a favor de Wolfen. Veremos si Yuka logra cambiar el momentum. Yuka sacando Backer. Yuka logró hacerle shield al set 4 a tiempo. Wolfen cae con Backer y se lleva la stock. Yuka está en problemas. Wolfen lleva la ventaja. Parece que Wolfen se ha estado logrando adaptar a lo que son los hábitos de Yuka. Y se nota en ese segundo juego en el que empezó teniendo más dominancia sobre lo que fue en el primero. Yuka logra conseguir un stock a bajo porcentaje. Yuka sigue en el juego, señoras y señores. Yuka no se va a rendir tan fácilmente. También un juego bastante parejo en el que empieza a dominar un jugador, quita las stock y después el siguiente jugador ataca de regreso y quita las stock sin perder muchos porcentajes. Una pelea muy dinámica. Ha cambiado varias veces el momentum a favor de uno y del otro. Con Joggle. Wolfen atacando con Fair a Fair. El Cypher le protege el recovery. Haciendo Down Smash. Muy buena recuperación. Wolfen queda perdido. ¡Buen reel! ¡Leo le con un peel! Le con un peel. Wolfen queriendo cubrir el ledge. Buscando un reel. Yuka con paciencia espera. Wolfen queriendo entrar con Backyard con Smash Attack. Granadas. Cae Wolfen en el fuego de la granada de Stake. Wolfen usando sus grabs. Queriendo conseguir la kill porque tiene el porcentaje bastante alto. Ya con un back throw se puede ir. Yuka poniendo las trampas con su off smash. Wolfen hace shine al Sky Dismissile. Grab de Yuka. Acá llegando muy bien lo que son los handings, Yuka. Bien, pues, Bade, pues, Bade. Bade deja muy bien ahí lo que es el dash. Está golfen. Y con un C4 inesperado, Yuka se lleva este game. Vimos que Yuka solo hizo there. Y se fue el game. Y se fue el game. Muy importante elegir el soundtrack. Muy buen soundtrack. En The Brawl, The Final Destination. Muy importante para los juegos mentales y la frialdad. Vamos a ver si hay un cambio y Wolfen tira al Pac-Man. Me parece muy raro que vayan a Final Destination, ya que Yuka normalmente es el stage que banea. Puede ser que ya, pues, vean que en esta match no sea necesario banearlo, sino que banear otros escenarios. Vamos a ver cómo cambia el juego con Wolfen usando a Pac-Man. Wolfen tiene ventaja en este sentido porque no hay Pac-Mans prácticamente a nivel competitivo en Honduras. No hemos visto ningún Pac-Man a un top level en Honduras. Veremos si saca provecho Wolfen o si Yuka logra adaptarse lo suficientemente rápido. La verdad que en este juego Pac-Man está mucho mejor que en lo que fue Smash 4, empezando con el buff al agarre. Ya no es un agarre inexistente como lo que era en Smash Wii U. Vemos Wolfen usando el hidrante para cubrir distancias, lanzando una manzana. Intenta hacer el lanzamiento de la nave o de la llave, pero no lo logra. El hidrante se va en su contra, Yuka utiliza muy bien los proyectiles. Wolfen logra lanzando proyectiles también, el C4 lo detona, pero no logra el objetivo. Pac-Man utilizando muy bien sus huevos proyectiles también para contrarrestar el huevo de proyectiles de Yuka. Yuka evade el hidrante en el último micro de segundo. Sin embargo, Wolfen saca una kill con el hidrante. Creo que lo que Wolfen busca con este cambio es el hecho de no tener que acercarse a Yuka, porque si Yuka se queda atrás esperando y dejando de granada, Wolfen puede cargar lo que es la bruta y poner también sus propias trampas. Sí, el counterpick de Wolfen, muy inteligente, puede campearle igual a Yuka, tiene sus proyectiles propios en ese sentido muy bien pensado. Vemos que Wolfen sigue metiendo presión utilizando el hidrante, lanza el hidrante y consigue aumentar el daño logrado. Wolfen lleva un stop completo de ventaja contra Yuka y Yuka consigue la kill con un upfield. Un ataque muy bueno de Snape, cae en el proyectil que lo electrocuta y lo paraliza, casi cae en otro proyectil. Ya ha sentido bastante bien lo que es el counterpick a Wolfen, miramos bastante ventaja, vamos a ver si Yuka puede hacer lo que es el compact. Vemos que Wolfen utiliza muy bien el hidrante para meter presión, tanto cuando lo tiran, como el agua, como lanzarlo como proyectil a Yuka también. El hidrante ha cumplido una fusión de un muro antigranada. Vemos a Wolfen utilizando sus proyectiles también, electrocutando a Yuka, lo deja paralizado, casi le clava un spike. Vemos que Yuka sigue haciendo, otra vez Wolfen buscando el spike con el hidrante. Wolfen hace muy buen stage control así, lo lanza con un throw, no le logra pegar y la puta le quita la stop. Tiene casi todo una stock de ventaja, lo que es Wolfen. Vemos a Yuka queriendo usar el hidrante a su favor también, queriendo hacer unos ataques, parece que puede conseguir la ventaja en este momento. Y con el Guided Missile, que golpea a Wolfen off stage. Se empareja lo que es la match, así de sencillo, una Nikita off stage, casi muerta asegurada. El Guided Missile de Snake es muy bueno off stage, contra personajes que tienen un recovery bastante predecible, Yuka los va a explotar muy bien. Uy, casi le pegue a C.S. Match. Uy, ahí delante, no hay castigo. Juve queriendo hacer un river. Wolfen aprovecha muy bien los proyectiles y eso es todo en este game. Parece que el counter pick fue muy efectivo, veamos que piensa Yuka en estas siguientes peleas. Vemos que Wolfen es muy bueno castigando lo que son los Heddos, ya se lo haría. Lo hizo con Wolfen, lo hace de nuevo con Pac-Man. La pregunta será, ¿habrá cambio de Yuka? ¿Quedará con el mismo personaje? Bueno, miramos que hay cambio, viene de la Lucina de Yuka. 3, 2, 1, GO! Bueno, miramos aquí lo que es el cambio, ahora la match-up cambia, es Lucina contra Pac-Man. Pues es un buen counter pick, ya que Lucina tiene una facilidad para lidiar con lo que son los proyectiles de Pac-Man. Mantenerlo a rango, mantenerlo lejos. Vamos a ver cómo cambia toda la pelea en este estilo de Lucina contra Pac-Man. Muy bien, Lucina con el Edge Guarding. Muy bueno, ya vemos por qué Yuka eligió a Lucina en esta pelea. Vemos que Pac-Man también hace su cuota de Edge Guarding, queriendo aprovechar la inclinación del stage de Yoshi. El Hidrante siempre haciendo de la suya y le logran hacer ahí el 2-frame. Lucina entrando con Sidepeak, aprovechando siempre su movilidad aérea. Ya Yuka más o menos entendió la trampa del Hidrante. Ha dejado de caer en él haciendo Shield. Yuka utilizando los aéreas de Lucina para meter presión. Wolfenn lanza el Hidrante, lanza frutas, lanza todo. El mercado completo le lanzó a Yuka queriendo hacerle daño a Lucina. Vemos a Wolfenn buscando un Spy con el Hidrante. Le hace un ruido al Get Off de Yuka. Lo condiciona y el Lopi logra triunfar por esta ocasión. Todavía Yuka sigue bastante dañado, pero siguen en la pelea. Yuka logra tequear su caída. Wolfenn hace un muy buen combo, muy bueno. Grava, fruta inversa, buenísimo. Nerv, por favor, Nerv. Qué buen setup de Wolfenn. Nadie lo vio venir, todo el público se sorprende. En esta pelea, ya que Wolfenn no ha tenido tiempo de cargar la fruta, lo que es la campana para paralizarlo o la llave, ha tenido que hacer los combos de lo que son las primeras frutas, que es la manzana y el melón. Wolfenn jugando muy inteligentemente con los proyectiles que tiene disponibles Pac-Man. En esta ocasión, Yuka lanza la fruta contra Wolfenn. Yuka hace un error y le quita la stock. Yuka le dice, sigo aquí y voy a seguir peleando. Vamos a ver si Yuka logra hacer o si Wolfenn triunfa en esta pelea. Wolfenn queriendo entrar, Yuka sigue con los aerials, haciendo un parry muy bueno. Wolfenn sigue metiendo presión. Llevan la ventaja a lo que es Wolfenn, pero realmente muy parejo y sabemos que el poder para matar de Lucina es exagerado. Un buen reed podría cambiar todo, la verdad. O un buen edgeguard ni siquiera. Vemos como el hidrante traiciona a Yuka. El hidrante lo dejó listo. El último guerrero de Honduras cayó en combate. Honduras queda eliminado de Link Ultimate. Bueno, parece que Wolfenn cumple lo que dice, sacar al último hondureño. Y pues demuestra porque es top del salvador realmente. Y ya está.